Según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud en el país, se presentan 200 nuevos casos de coronavirus este viernes tanto, 11 personas fallecidas, 23 recuperadas. Con esto, Colombia llega a 2.473 pacientes en todo el territorio nacional. Santander se mantiene con 21 casos reportados hasta el momento, Bucaramanga 9, Florida Blanca 6, Barranca Bermeja 2, Piedecuesta 1, Curuti 1, Concepción 1 y Cimitarra 1. El llamado por parte de las diferentes autoridades a catar cada una de las medidas de prevención y cuidados adelantadas tanto por el Gobierno Nacional como el Distrito para evitar la propagación del COVID-19.